Bueno, sí, de todo un poco, la investidura de Sánchez, porque tal y como están ahora con la mesa de diálogo de los partidos en Cataluña, uno ya no sabe exactamente qué esperar, es decir, quién se va a sentar allí. Es lo último. Pablo Iglesias ha dicho hoy que está dispuesto a confirmar a Esquerra Republicana que Sánchez va a ser plurinacional. Repito, que Sánchez va a ser plurinacional. No sé si se va a coser en la ropa interior la bandera de la ONU, ¿cómo se come eso? Pero es lo que ha dicho Pablo Iglesias. Última hora, minuto y resultado de la cosa de la investidura. María Matos nos cuenta. Aunque parece que la historia se repite, con los mismos actores políticos y los mismos pasos para que todo salga adelante intentando seducir al independentismo, sí que hay algo que difiere y es el momento. Ahora todo es mucho más difícil después de la sentencia que condena a los líderes del procés. La primera vez que Sánchez intentó conseguir el apoyo de los separatistas fue en Pedralbes. Famosísima declaración de Pedralbes. Un acuerdo que se rompió precisamente al hablar de autodeterminación, lo que propició el fin del diálogo con Cataluña e hizo caer los presupuestos de Sánchez. Esta vez, aunque más complicada todavía... Con este Sánchez, con este PSOE, no se puede hablar. Los socialistas han preparado una negociación muy controlada. Saben lo que piden desde Esquerra. A una solución acordada, política, democrática, pues nos acerca el acuerdo. Todo lo que se aleje de allí, evidentemente, pues lo hará mucho más difícil. Por eso, no dejarán a Podemos que haga de intermediario como la última vez y asumirán ellos toda la negociación. Es sabido que Adrián Alastra tiene muy buena sintonía con Gabriel Rufián, el portavoz de los republicanos. Y aunque no hayan sacado nada en limpio de su primera reunión, se muestran muy optimistas. Siempre afrontamos estos procesos con optimismo. En Esquerra exigen a Sánchez que se siente en una mesa de diálogo. Como Sánchez no tiene principios, pues seguramente veremos ahora un Sánchez diferente, débil, que no puede escoger y entre todos lo atornillaremos en la mesa de diálogo de negociación. Y hasta Unidas Podemos, su socio de gobierno, le parece que así debería de ser. Lo estamos haciendo con discreción, que es como toca hacerlo, con seriedad, creo que lo estamos haciendo bien y toca ser responsables. Hay muchas expectativas en este país. Tira y afloja que mantiene en tensión a Sánchez, que pretende investirse a sí mismo antes de Navidad, y por otro lado está Torra. En aquests moments es evident que yo votaría que no. El presidente de la Generalitat representa al otro partido independentista, Ayus Percat, que no le parece nada bien que PSOE y Esquerra se sienten a negociar sin ellos. Porque aquí se trata de tener esta relación de gobierno a gobierno, bilateral. Nosotros somos un sujeto político que decideix por nosotros mismos, España es un sujeto político que decideix. La manera de resolver el conflicte político catalán es con un referéndum acordado. Porque un acuerdo con los socialistas podría acabar con ellos de cara a las próximas elecciones.